El Mundial de Clavados que comenzará el próximo 8 de octubre en Australia será la última competencia en la categoría juvenil para el deportista antioqueño Juan Guillermo Ríos, quien a partir del 2013 pasará a la categoría mayores. Los torneos son mucho más duros, la competición es mucho más difícil, los rivales son mucho más fuertes ya porque hay rivales hasta de 33 años y uno está corta la experiencia que tiene, pero igual así hemos hecho muy buen trabajo. Juan Guillermo en plataforma tiene muy buena opción, es un deportista que ha tenido muy buenas competencias en plataforma y ese es un chance muy importante para él. Cinco antioqueños y un vallecaucano serán los encargados de representar al país en la competencia que reúne a los mejores clavadistas juveniles del mundo. Como siempre se tienen referentes los chinos, pero nosotros vamos a hacer lo de nosotros primero y ya después el resultado lo miraremos. Volver a hacer una muy buena presentación en estas categorías, la idea es llegar a finales en lo que es clavos sincronizados y en clavos individuales, algunos deportistas tienen mucha oportunidad también de llegar a finales. La delegación colombiana viajará esta noche rumbo a Delight de Australia para el 19º Campeonato Mundial de Clavados que se desarrollará del 8 al 13 de este mes.